hola amigos colegas parceros y vale citas mis causitas mis white keys que pachuca portoluca como están amigos yo soy camilo col si estamos nuevamente aquí en tu página en tu canal de cripto capital no olvides suscribirte dejarme un me gusta darle en facebook a ese botón de seguir ver primero para que no te pierdas las últimas novedades de lo que está pasando en el mercado del blog chain con todas estas tecnologías que están siendo lanzadas como criptomonedas estábamos hablando en el vídeo anterior sobre este proyecto de fotografía llamado wimark y estuvimos hablando sobre de qué se trata el proyecto vamos a ver un poco sobre lo que es el tema la temática de la venta del token del equipo entonces dice únete la revolución desde de ningún intermediario de contenido digital el problema de contenido digital está es más centralizado por el mercado dice que hay 100 y más de 100 millones de creadores y hay más de un billón de clientes sin embargo hay 100 compañías que controlan la mayoría de la distribución o menos de 100 pues el mercado de contenido y las agencias son más fuertes que los creadores individuales y los clientes entonces los creadores están normalmente forzados a entregar gran parte de sus utilidades la trampa la transparencia y el control y la mayoría de los derechos sobre su contenido y cada vez se vuelve peor entonces los mercados de contenidos se vuelven más fuertes cada día y agregan a muchos creadores a lo que hace más difícil a los mercados nuevos competir pues wimark es un mercado distribuido qué significa eso iniciando por fotos ellos están cambiando la manera en cómo los mercados de contenidos son construidos otorgando licenciamiento licenciamiento directo los creadores dan la licencia el contenido directamente a los clientes mientras mantienen todos los derechos de su contenido y manteniendo el control de su precio todos felices y términos de distribución inmutable dice que estos términos que están acordados mutuamente son registrados en el blog lo cual los convierte inmutables y aquí está el protocolo de wimark en el en el blockchain de ethereum y la proposición de su pago del costo del servicio dice que la distribución de pagos automatizados el blog change se vuelve el nuevo intermediario automáticamente administrando y distribuyendo los pagos con total transparencia o sea probablemente una vez se realiza el pago todo entra casi instantáneo hay un programa de referido dice familiarizar a otros con wimar y promover contenido en la plataforma será automáticamente recompensado por el protocolo por lo cual es uno de los incentivos para que para que nos unamos a su plataforma de manera temprana usted dice porque fotos dice que la fotografía de stock o de almacenaje que es usada para realizar publicidad es la la digamos que es la industria de contenido digital más centralizada verticalmente con shutterstock y getty image controlando una gran parte del mercado ellos se apropian de casi todos los derechos y controlan la la los derechos de los fotógrafos no proveen ninguna transparencia y mantienen hasta el 85 por ciento de las utilidades sólo porque pueden saber si podemos cambiar esto porque no lo vamos a hacer obvio que se puede entonces en transacciones digamos que las apps y los juegos cobran un 30 por ciento en la música un 30 disculpen en los libros electrónicos 40 60 por ciento y en fotografía stock los costos son hasta de un 85 por ciento lo cual es muy grande aquí nos dice que nos podemos inscribir subir las fotos y enviarlas para revisión entonces ya está despegando de más de 40 mil fotos y 3 mil creadores de contenidos incluyendo algunos de los nombres más grandes de fotografía stock contribuidores contribuidores stock de shutterstock getty y de otras agencias líderes entonces cómo es el token ok el token va a ver 135 millones de token la cantidad va a ser limitada el capital suave es de un millón 500 mil dólares el capital duro es de 8 millones de dólares el símbolo del token es wmk y el tipo es rc 20 el precio por el token será de 20 centavos para la para la venta durante 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 la venta de token este se lanzarán un 38 por ciento como recompensas y escala y escala de la economía un 37.5 por ciento para asesores y asociaciones un 12 por ciento para el equipo fundador y empleados un 11 por ciento y para el programa de recompensas será destinado un 1.5 por ciento entonces aquí no nos pide el pre-registro aquí tenemos el link para ver su libro blanco muy interesante y ahora vamos a ver un poco sobre el equipo entonces el equipo liderado por tai kais que es su ceo y cofundador dice que tai tiene más de 10 años de experiencia en marketing digital y growth hacking para las marcas top israelí y para startups como y organizaciones como leumibank discount bank wasteman institute for science buffer son paper wallet y más tai es conferencista invitado y mentor para empresas de marketing y de emprendimiento en la escuela internacional de herslilla elevation academy y más tenemos también como cofundador y cto a pavel elkin que es un líder tecnológico con más de 10 años de experiencia en ingeniería de software y administración pavel es antiguo director de investigación de uno y uno de los primeros empleados de la startup recientemente adquirida con más de 50 empleados antes de eso pavel era un oficial de la inteligencia israelí de la unidad 8200 que llevó al desarrollo de equipos y manejó perfiles de alto impacto tenemos arroy meyron como bp business de business development y cofundador dice que es empresario serial con años de experiencia construyendo asociaciones estratégicas con negocios y desarrollo de estrategias él es enfoca él se enfoca en el crecimiento y es un líder orientado a los resultados con una historia probada de traer a la industria soluciones pragmáticas y retos de claves de negocio tiene un grado honorífico en leyes y un bachelor de administración de negocios de idc herslilla y es graduado del prestigioso programa de emprendimiento samsell bueno tenemos aquí en ya en su equipo a tomber gabay que es el líder de front end es ingeniero senior con experiencia extensiva en compañías como sap wix.com que está cotizando en nasdaq fue uno de los desarrolladores de wix probablemente una de las aplicaciones más complejas de la web a la fecha tiene un grado de ciencia computacional de idc herslilla especializado en sistemas de votación criptográfica tenemos a barack shimon que es líder en back en es antiguo oficial de la inteligencia israelí de la unidad 8200 y líder del equipo barack es tecnologista multidisciplinario con más de 10 años de experiencia en liderazgo de equipo y desarrollo hacia tecnología hacia hacia tecnología y este base de datos de big data ciberseguridad tiene un grado en ciencias matemáticas y en ciencias computacionales de la universidad de tel aviv tenemos a adam bolski full stack developer con más de siete años de experiencia entregando soluciones con tecnologías de vanguardia graduado con distinción de la universidad de postna donde obtuvo máster en ciencias en ciencias computacionales con una disertación final sobre sistemas de distribución o sistemas distribuidos ojal pelet líder del sistema ui y ux es diseñador de producto auto enseñado tiene la mente creativa de un artista y las habilidades de diseño de un ninja está enfocado en los diseños ui ux y tiene una obsesión por la perfección de pixel de entregar un mensaje claro antes de wimar trabajó con varias agencias de diseño israelí tenemos a shenhab yehuda como directora de marketing tiene años de experiencia en el manejo de marketing en empresas b2c y b2b este tiene experiencia en más manejo de marketing de producto y de branding para para marcas mundiales así como intel y otras empresas de startup tiene un mba con mayor en marketing y un bb en business administration y comunicación de la universidad hebrea de jerusalén antes de eso shenhab sirvió como comandante de la inteligencia de la unidad de inteligencia israelí de 8200 tenemos especialista de marketing de criptomarketing or tweak es un especialista en cripto y profesional del marketing visual ha trabajado como director de arte y animador para varias empresas financieras incluyendo pizza es uno de los de los que adoptó tempranamente las criptomonedas en 2014 y es devoto en su tiempo a investigar sobre esta tecnología emergente y que empuja a la comunidad hacia ella tenemos a la interna de marketing catherine shu y es especializada en la parte de operaciones administrativas de marketing tiene un mayor en la universidad de washington de san luis y un emo y es fotógrafo fotógrafo freelancer con orientación a las startups y tenemos como asesores e inversionistas a ver si aquí podemos encontrar más información ok tenemos a lars perkins antiguo cio y fundador de picasa nada más y nada menos director de google tenemos a lee torrens director de marketplace de canva ok una aplicación que usan usamos todos porque yo también la uso todos los días michael c leser formal general council y vp de shutterstock nada más y nada menos karen sag antiguo director de desarrollo de contenidos de shutterstock guillom miller cofundador y ceo de guru shots james courier emprendedor serial e inversionista experto mundial en efectos de redes y crecimiento viene de live y doordash jam pritzker antiguo cto de river fundador de on chain ventures river y crowd cast tenemos a amir feder token asesor de economía de token de la universidad de northwestern tenemos allí y levi uno de los inversionistas ángel más nominados de israel antiguo cio de 888 playtica y de pleirium tenemos a philip wazis fundador de prodware chairman de sarona ventures tenemos a ram os emprendedor serial cofundador de watch it tiene dos ipos y dos salidas al mercado el doctor rafael yahalom del m&t es investigador de block chain y de ciberseguridad tenemos a leo prosor socio administrativo de elevator fund inversionista en startups israelí de rápido crecimiento tenemos a ari spania de fundador cuatro veces fundador wiser send slice y i'm online doctor doff greenbaum block chain regulation and ethics investigador de regulaciones de block chain y de ética de jail ok cuáles son los ventures capital y los fondos de inversión los inversionistas ángel como mencioné en el video anterior nfx elevators salona ventures lfx es un 20 un fondo de inversiones de 150 millones de dólares de silicon valley enfocado en el efecto de redes y de los mercados situado en palo alto california tenemos elevator es también una firma que invierte en compañías de tecnología que están en su etapa temprana basada en nueva york y tenemos a salona ventures que es una firma de inversiones que invierte en empresas que sean de temprana etapa de b2b de publicidad b2b y se encuentra situado en tel aviv israel quienes son los socios nada más y nada menos que en la gran empresa de amasix gurus shots hosho wibits deloite segasec solium isolas oldadcrypto blond 2.0 gkh love office and brainer z ok muy interesante entonces vamos a ver aquí un poco sobre su su camino hacia dónde van y de dónde vienen entonces podemos ver que mayo se hizo una ronda de prefondeo uniéndose a la aceleradora de negocios nfx en septiembre de 2017 se lanza la lista de espera con más de 1500 fotógrafos profesionales para para inscribirse en 2018 en enero se lanza wimar para creadores la versión alfa y se lanza su primer producto permitiendo a los fotógrafos crear un perfil y verificar su identidad y mandar imágenes se han mandado más de 20 mil imágenes en febrero 2018 se anuncia la la mesa de asesores que se están uniendo a la compañía en marzo 2018 se anuncian los primeros socios de contenido en abril de 2018 se libera el libro blanco de de wimar en el website en mayo 2018 será el token el evento de generación de token que es lo que nos interesa se lanza wimar.com la versión alfa en junio de 2018 en el tercer cuarto de 2018 se lanza los pioneros de wimar y el programa temprano de clientes en el último cuarto de 2018 se lanzan los nuevos métodos de pago que se puede utilizar tarjetas de crédito transferencias bitcoin ethereum y otros después se lanza la vez la versión beta de wimar.com en el mejorando lo que es la búsqueda y la vida y el sistema ux y para 2019 soportar nuevos tipos de contenido en la plataforma así contenido digital así tal cual como ilustraciones vectores videos música y modelos 3d y pues imagínense todo lo que se puede agregar en esta plataforma para los artistas y los creadores entonces amigos pues el proyecto está muy interesante los que están involucrados en el proyecto también tienen un interés en generar una digamos una eficiencia y un éxito a largo plazo en el proyecto así que yo les recomiendo que se vean toda la información que se unan a sus redes sociales que le hagan las preguntas pertinentes al equipo y para cualquier duda aquí estoy yo camilo coles para ayudarlos estamos en cripto capital no te pierdas los siguientes vídeos y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau